Hola, les saluda Mirka de Llanos, de Mirka en las Mañanas por Vida Unida. Y Vida Unida, estamos aquí en Nueva York para ver cómo las personas reaccionan a escuchar la buena música de Vida Unida por primera vez. Nosotros sin música no tenemos vida. Nos llena el alma. Porque nos une a todos. ¿Listo? A ver qué querés. Dime qué sientes cuando lo escuchas. Cuando yo era un niño en la iglesia con mis padres. Ah, such good memories. ¿Listo? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Fabricio. Hola Fabricio, te voy a dar estos audífonos para que escuches la música. Mientras la escuchas, me dejas saber qué te hace sentir, ¿vale? Bonita música. Me hace sentir eufórico. Quiero bailar. Me hace sentir contento. Baila, baila, baila. Me hace sentir muy bien. Cuéntame un poquito, ¿qué te hace sentir la música cuando la escuchas? Bueno, para mí, yo soy músico. Y para mí la música significa mucho. Se moviliza el cuerpo y todo. Es muy especial. ¿Cómo te gusta? Me identifico. ¿En qué sentido? Cuéntame. En todo. Es música que realmente uno puede escuchar y lo lleva a conectarse con muchas cosas. Con Dios, ¿verdad? Perfecto. Yo veo lágrimas en tus ojos. ¿Has atravesado momentos difíciles en tu vida? Como muchas personas de las que estamos acá, realmente yo pienso que venimos buscando un mejor futuro, pero no por nosotros, sino por nuestros hijos, y son muchos recuerdos, muchos recuerdos, lo que se le viene en la cabeza. ¿Desde dónde vienes tú? De Colombia. ¿De Colombia? Desde Colombia llegamos. Me hace sentir relajada, en paz, en armonía. Aumenta mi fe. Me hace sentir en casa. ¿Qué habla del amor de Dios? ¿Qué significa eso para ti? El amor de Dios. El amor de Dios es grande para todos. Amo a Dios. Soy cristiano. Creo en Él y siempre he creído en la justicia divina. Todo es muy bonito. Todo lo que ha hecho Dios en esta vida. Precioso. ¿Qué te hace sentir? Es una música que te inspira bastante también. Cuéntame acerca de por qué uno necesita inspiración en la vida. Porque tiene sentido la vida, y más por Dios. ¿Tú tienes una relación, dirías, con Dios? Sí. Es muy hermosa. Cuéntame un poquito de tu relación con Dios. Es lo mejor en la vida, te trae paz, te lleva a un buen camino, y pues, tanto para la vida y la sociedad de la familia igual. Almost want to cry. Almost want to cry. Una radio pone música para alegrar el día. ¿Y tú crees que la música realmente puede ayudarte a cambiar tu ánimo? Sí. Yo creo eso. Eso lo anima más a uno, especialmente a veces en las mañanas, cuando uno se levanta desanimado. Pero al escuchar la música, le anima a uno para seguir trabajando. Cuando tú escuchas este tipo de música, ¿en qué te hace pensar? Bueno, primero que la vida es bella, y que pues uno necesita, bueno, felicidad para vivir, y sobre todo eso para que alimente el alma, más que todo la letra de la canción también. Uy, qué lindo, emocionado y contento. Gracias a Dios que estoy con una familia tan linda como ustedes. Los quiero mucho. Gracias por estar siempre acá y acordándose de la gente tan linda de Nueva York. Estamos muy emocionados de que Vida Unida sigue creciendo a la ciudad de Nueva York y alrededor del mundo. Así que asegúrate de compartir este video con un amigo para que sepan que hay esperanza en la música. Así que ahora mismo, si quieres recibir más contenido de Vida Unida, envía un texto al 21707 con la palabra VIDA. ¡Gracias!